Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles que hacer en caso de que no puedas visualizar los mensajes en Messenger de Facebook Marketplace. Así que vamos por ello. Lo primero es irnos a configuración. Y en configuración vamos a irnos a aplicaciones. Vamos a buscar aplicaciones y vamos a irnos a administrar aplicaciones. Vamos a esperar a que cargue y una vez que esté aquí vamos a buscar lo que es Messenger. Una vez que estemos aquí lo que vamos a hacer es limpiar los datos. Vamos a limpiar los datos y primero vamos a limpiar el caché. Borramos el caché. Una vez que hayamos borrado el caché vamos a reiniciar nuestro teléfono y vamos a ir a la aplicación de Messenger. Si se muestran los mensajes de Facebook Marketplace esto se habrá solucionado. En caso de que aún no se muestren los mensajes de Marketplace lo que vamos a hacer es nuevamente irnos a configuración y ahora sí vamos a ir a borrar todos los datos. Ok. Una vez que hemos borrado todos los datos vamos a reiniciar el teléfono y vamos a abrir de nuevo Messenger. Se debería demostrar todos los mensajes de Facebook Marketplace ya que pues volviste a iniciar la sesión de Messenger y es como un nuevo comienzo para la aplicación. Es muy importante también que sepan que para que se muestren los mensajes de Facebook Marketplace tienes que tener tu cuenta ya verificada por los de Facebook de quien es una persona real en Facebook en la aplicación porque si no no se van a poder mostrar. Espero les haya ayudado este pequeño video. Si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios y si quieren más videos como este síganos en nuestra cuenta de YouTube.